Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda esta hermosa Florida Central, Rodolfo Renwick. Y hoy me encuentro en The Bury, un lugar privilegiado, bien cerquita del downtown de Orlando, en una comunidad que está comenzando con precios bastante asequibles para los compradores. Esta casa que les voy a presentar el día de hoy es una casa de dos pisos que adicionalmente tiene la ventaja de que tiene un bonus room. El precio, por supuesto, que está por encima de los 400 mil dólares, si usted la compra con esas características, y si la compra sin el bonus room, va a estar un poquito más económica, alrededor de los 350 mil dólares. Quiero presentarles acá las habitaciones, cómo está conformada la casa, es un open concept, vamos a ir por todas las plantas, es un video de recorrido que quiero que usted aprecie. Camarita, si nos metemos por aquí, vamos a ver una habitación que podría ser un Master Junior, es una habitación que tiene su propio baño, es bastante amplia. Vamos a mostrarles por aquí el baño de esta habitación. Hay la opción de que esta habitación se convierta en un estudio, si usted así lo desea. Si seguimos por acá, cámara, camarita, muéstrales esta cocina. Esta cocina realmente es hermosa, gigante, con una isla central. Observen los detalles, el color de los gabinetes. Una casa que podría ser para usted en un open concept. Camarita, muéstrales por acá toda la parte de la sala, donde está el televisor, los muebles. Vean estos sliding doors de tres paneles. Y ya vamos a salir, porque aquí es donde está el bonus room. Pero vamos a aprovechar y antes de subir, vamos a mostrarles el medio baño que tienen para acá, para las visitas. Voy a cerrar esta puerta y nos vamos por acá. Camarita, como siempre la camarita me va siguiendo rápidamente en los videos para que usted pueda disfrutar de las propiedades que hay en la Florida central. Al llegar al segundo piso, tenemos acá un baño que comparten las habitaciones. La primera habitación que este diseño de casa permite que tenga su balcón. Las habitaciones son bien, bien amplias. Así que es una casa muy familiar. Las escuelas de esta área son A. Es muy importante que usted sepa eso. Estamos cerca de Sanford. por aquí ya tenemos una salita en la parte de arriba donde se puede colocar un televisor o un lugar de estudio para los niños. Aquí el laundry y ya estamos en la habitación master. Observen el tamaño de la habitación master. Gigante. Tenemos una cama king y vean el espacio de que disfruta la habitación. Y ahí, en esas ventanas, eso que está ahí es el bonus room que ya le vamos a mostrar y que es la fortaleza de esta gran propiedad. Aquí tenemos ya el baño de la habitación master con su doble sink y un closet de sueño. Yo sé que este closet a usted le va a gustar que está buscando su casita. Este es un closet que parece hasta una habitación. Camarita, sígueme por aquí. Vamos a ir saliendo. Vamos a mostrarles el bonus room para que puedan disfrutar de esta hermosa casa que está en The Body. Recuérdense que ya les comenté dónde estamos. Estamos en The Body, muy cerca del downtown de Orlando, cerca de Sanford. Es un área privilegiada. Aquí los precios son muy buenos. Tenemos casas que comienzan apenas en los 350 mil dólares, 360 mil dólares. Si la compra con el bonus room vamos a estar sobre los 400 mil dólares aproximadamente. Seguimos por aquí. Volvemos otra vez a la casa, a la parte de abajo. Estamos haciendo un video de recorrido. Sé que es un video bastante largo, pero es importante para que usted disfrute de la casa como que si estuviese aquí con nosotros. Me voy a adelantar por acá. Observen ese sliding door que les mencioné antes, gigantesco. Una casa insuperable en el área. Ya estamos aquí afuera, ya yo me adelanté, y este es el área del Lanai para compartir en familia, para sus festividades. Y por aquí entramos al estacionamiento. Y aquí es donde comienza la gran fortaleza de esta propiedad. Observen. Aquí mismo, al subir las escaleras, vamos a encontrar con ese bonus room que les habíamos mencionado. Un bonus room que tiene su propia habitación, su propia cocina y su sala. Usted lo podría rentar o se lo podría dar a un hijo, a un familiar, a sus padres. Camarita, sígueme por aquí. Muéstrales esta cocina. Una cocina prácticamente completa con todas las comodidades. Aquí el baño, un baño completo, shower, toilet y sink. y finalmente, su habitación en el bonus room, una habitación bastante cómoda y amplia. Si usted está buscando una casa que tenga un bonus room cerquitica de Orlando, a escasos minutos de Orlando, esta es una de las mejores opciones. Aquí tenemos inventario. Si usted desea información, llámenos a WELTI REALTI al 407-624-8019. Y algo bien importante que no mencioné en el video, The Bari cuenta con una estación de tren del Sunray a escasa una milla de esta comunidad. Que Dios los bendiga y si quiere más información, llámenos. Bye.